Luego que el presupuesto 2020 fuera aprobado en tiempo, el ministro de Hacienda dijo que ha solicitado a tres agencias internacionales que revisen los niveles de riesgo del país y que eso se traduzca a una reducción de tasas de intereses de los préstamos que El Salvador tiene con organismos financieros. Nosotros el 23 de diciembre mandamos notas a las calificadoras de riesgo donde les estamos solicitando una nueva evaluación, una nueva revisión de riesgo país porque estamos seguros que podemos cambiar la perspectiva de este país y en ese sentido les hemos pedido que adelanten a las tres calificadoras de riesgo su evaluación y esperamos que vengan en los próximos 10 meses. Y en otro tema el ministro se refirió a la deuda pública con la que cerró el año en el país y espera que este 2020 la expectativa pueda superarse. La deuda está en 70.3, 70.4% del PIB y las expectativas es que con el presupuesto aprobado la deuda pueda disminuir entre 72 a 70% más o menos, la deuda pública. Por otra parte confirmó que la economía nacional cerró el 2019 con un 2.3% de crecimiento y se espera que para este 2020 la situación sea mejor. ¿Cuáles son las expectativas para 2020? Nosotros en el presupuesto pusimos una expectativa digamos conservadora, moderada de 2.5% que es lo que nosotros esperamos que la economía crezca pero que adicionalmente a eso nosotros creemos que con la inversión pública y la inversión privada nueva que se va a generar es decir, estamos hablando de entre 1.400 a 1.600 millones de inversión privada nueva para 2020 puede generar un crecimiento económico mayor a ese 2.5%. Si se llegara a alcanzar este nivel la economía sería diferente, se tendría un mejor crecimiento fiscal que ayudará a la dinamización de empleos y a la industria que tendría mayor desarrollo. Con imágenes de Douglas Ramos para el noticiero Briseida Morán. Gracias. 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 Gracias.